Tal vez no parezcas tal para cual Tu vuelas tan alto, yo comienzo a volar Pero somos humanos y se vale soñar Soñé que tu eras mi pareja ideal Y en contra de lo que el mundo entero puede pensar Hoy tu y yo somos uno y así vamos a estar Porque cuando se ama de verdad No importa la distancia he dado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es tan fácil la fidelidad Cuando se ama de verdad Lo que digan los demás no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor manda Mi pasión es cuidarte Mi misión es lograr Que me ames dormido despierto Y me veas cada despertar Ya que estamos hablando Quiero aprovechar Y decirte que eso en verdad No lo habías sentido jamás Porque cuando se ama de verdad No importa la distancia he dado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es tan fácil la fidelidad Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Lo que digan los demás no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor manda Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es tan fácil la fidelidad Yo a ti te amo de verdad Yo a ti te amo de verdad Y lo que digan los demás no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor manda Manda Manda